Bueno, lo venimos diciendo desde el comienzo, lo tenemos a Germán Romero, el presidente del Centro de Almaceneros Minoristas de Córdoba. Bueno, despacito dame las noticias, te pido por favor, porque la gente ya no sabe a qué atenerse porque con los datos de la inflación de abril, ¿de cuánto fue superior al 10%, 11% el aumento de los alimentos? Así es, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Lamentablemente sí, nosotros el día 3 de mayo publicamos nuestro informe que realiza periódicamente, mensualmente, nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias, arrojando una inflación de 8,24 y particularmente, a pesar de los rubros que se habían movido en general, el principal rubro, el de mayor ponderación, fue el rubro de alimentos y bebidas que tuvo una suba en promedio de 12,72%. Bueno, y eso de arrastre ya es importantísimo para el mes de mayo que estamos viviendo. Y con el tiempo transcurrido, estamos ya a 14 días, ¿de qué nivel estamos hablando ahora de incremento de los alimentos y de la inflación en general? Bueno, a ver, lamentablemente sigue la inercia de abril, el mes de mayo no va a ser mejor que abril, de hecho la inflación tiende a ser superior. Veníamos con una medición aproximadamente de un 4%, 3,7, 4% de lo que es la primera quincena de mayo, estimando que la inflación de piso va a tener un 8%. Obviamente, Gustavo, que los movimientos que ocurrieron el día de hoy, lunes, después de las medidas anunciadas, de las medidas económicas anunciadas, tuvo un efecto sobre el dólar, que aumentó el dólar paralelo, Blue informal, como gustemos llamarle, y a partir de allí eso tiene de impacto directo sobre los alimentos de esencia. Ahora, ¿no hay un colchón suficiente que hicieron algunos de los proveedores cuando el Blue llegó a 500 pesos? Seguramente, Gustavo, que sí. Después que vuelve el precio del dólar Blue, lamentablemente, Argentina tiene una mala praxis, los precios no se retrotran. No, jamás, nunca. Entonces, lamentablemente, es decir, no sabemos cuál es el colchón propicio o no para la industria, pero las empresas, digo, el sector productivo tiene el mismo, todo el sector productivo tiene el mismo problema que el último eslabón de la cadena de comercialización. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué se le ocurrirá a la Secretaría de Comercio, al Ministerio de Economía, hacer, si congelarse, regular de manera más fuerte, es intervenir en el mercado de los alimentos? ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a poner un inspector por cada bolichito, por cada kiosco, por cada almacén más o menos grande, por cada supermercado? No, lamentablemente, Gustavo, digo, ya ni siquiera imaginamos un escenario de eso porque todo lo que... No, no se hace. Todo lo que se imagina hacer está pensado exclusivamente por Buenos Aires. Muestra de este centralismo, de estas medidas unitarias, está de lo que las acciones que se van a tomar con el mercado central de Buenos Aires, digamos, donde se le va a permitir importar para que tengan productos frescos, más económicos, y el resto del país, porque el país también lo conforma el interior. Encima de todos los problemas que tiene el país, este macrocefalismo de Buenos Aires, que está no solo dado en tema poblacional, sino en la mente de quienes gobiernan. Salvo, con rosísimas excepciones, que han mirado hacia el interior, siempre se ha pensado en Buenos Aires y en el gran Buenos Aires. Pero bien decía Gustavo, están solamente en la mente, porque no se ejecuta porque realmente no tienen ni bien en cabeza lo que arman. O sea, no está consensuado, no está analizado, o sea, se nota largamente que no está estudiada las medidas que se toman, mucho menos en materia de alimentos, donde desconocen absolutamente la cadena de comercialización. Es decir, hoy los alimentos siguen subiendo, hoy con el impacto del dólar que ha subido a 9 pesos, hasta lo que tenemos novedades, vamos a tener mañana precios nuevos de alimentos. Hoy tenemos algo muy serio, Gustavo, que es la restricción en la compra de alimentos. Justamente como cambio de precios cada 24 horas, yo pongo un ejemplo y lo he puesto en distintos lugares. Un comerciante compra habitualmente un día lunes o un día viernes 6 cajas, es decir, 60 unidades, perdón, 5 cajas que son 60 unidades de aceite. Digo aceite porque es el más clásico, el primero que encabeza, que se mueve directamente en razón del dólar. Hoy los maturistas le venden una caja, es decir, 12 de aceite o media caja, 6 unidades. ¿Por qué? Y porque tienen que volver a la tarde a otro precio, o porque vuelven mañana a otro precio. Es decir, hoy día lunes a la mañana seguramente se han retirado 6 de aceite. Vuelve a retirar mañana porque necesita, porque sus clientes obviamente con 6 de aceite, un comercio no hace nada. Cuando vuelve mañana tiene otro precio. El proveedor que le lleva al comercio, está ocurriendo desde la segunda quincena de abril, que le dice, mira, hoy el precio va a ser otro a la tarde, y mañana si querés te traigo más, pero ya tiene otro precio. Está ocurriendo. Hay máxima cuotificación, mínima entrega de mercadería, y un ritmo de movimiento de precios de alimentos cada 24 horas. Es promedio, ¿no? Hay algunos productos que suben el mismo día dos o tres veces. Bueno, pero atendemos una cosa. Yo no quiero ser alarmista, pero esto yo ya lo viví, y lo vivimos peor todavía, ¿te acordás? En épocas de la hiperinflación, había una actualización de precios por hora. Pero esto, se está encaminando hacia eso. Si me decís que están cambiando los precios de los alimentos hasta tres veces por día en algunos lugares. Es decir, tengo ejemplos personales que no han tenido tiempo, por ejemplo, de cambiar el precio de referencia en la góndola. Y cuando llegan a la caja, ¿cómo 1.400 pesos si lo acabo de ver a 1.200? Sí, bueno, pero el código acaba de cambiar. Es decir, están pasando esas cosas. Y la gente, yo no sé hasta cuándo va a aguantar, porque no hay cálculo posible. No, a ver, Gustavo, esto que vos decís es lo que está ocurriendo. ¿Tenemos subas durante abril? O sea, durante el solo mes de abril que en realidad se lo adjudicamos a la segunda quincena, subas históricas de los alimentos. Por ejemplo, el arroz incrementó un 42% solamente en un mes cuando hasta hace un año era una suba anual. 27% del aceite de girasol, 27% la harina. Pero eso en un solo mes. En un solo mes. Y obviamente, a ver, por supuesto que hablar de hiperinflación se nos cripa los nervios, estamos lejos en el porcentaje, pero en la conducta de los movimientos de precios, lamentablemente esa es la tendencia. Ojalá no equivoquemos y ojalá que, como el porcentaje está lejos para la definición de manual de una hiperinflación, los porcentajes, por suerte, no dan, pero sí la conducta y lo que está ocurriendo. Insisto, estamos ante un problema de Mayo que viene con una inercia inflacionaria, Mayo tiene de nuevo el ajuste, la quita de subsidios, las tarifas de los servicios, eso va a impactar de manera doble. A ver, un nuevo aumento de combustibles va a haber impactado. Un nuevo aumento de combustibles, pero digo, de manera doble impacta la segmentación y la quita de subsidios. Cuando se le quita a la familia es un impacto, cuando se le quita el comercio en la industria tiene otro impacto, es decir, cuando ese comercio no va a tener más, supongo un comercio del último eslabón, no hablemos de las pymes, del último eslabón pierde algún tipo de subsidio e indefectiblemente ese precio, ese sobreprecio que va a pagar de los servicios, sea justo o no, el momento no es el adecuado porque eso va a impactar de manera directa en los precios. Es decir, que mayo es un mes complicado, nada hace pensar que junio fuera distinto, hoy la verdad, Gustavo, en materia inflacional estamos a la buena de Dios, nadie se encargó de la inflación, esta medida... Es lo que decía Fabio Ventra. Sí, sí, lo escuché con exclusividad y realmente tiene toda la razón, no sirven, son tardías y realmente nadie se está ocupando de la inflación, hoy está el mercado totalmente liberado a cómo se mueva, a cómo se den, una decisión de un ministro, una idea, una postulación, todo eso afecta directamente a lo que es puntualmente la economía argentina y por ende la inflación. Lo que sí, Gustavo, lamentablemente, más allá de los fríos números, es decir, porcentaje, 8,24, 6,4, sea 9, cuando termine mayo, lamentablemente, es el tendal de pobres nuevos y de nuevos indigentes que hay en Argentina a una velocidad con una vorágine que hacía mucho en la vida, entonces, eso nos va a llevar décadas. Sí, sí, efectivamente es así, pero además se está dando otro comportamiento que era similar al que teníamos en épocas pretéritas, de que la gente no alcanza a cobrar, que lo primero va a tratar de abastecerse y sobre todo lo más rápidamente posible porque saben, es decir, que los productos no parecederos saben que si no lo compran ahí después les va a ser imposible alcanzarlo. Pero lamentablemente hoy se va a encontrar con algo... No hay. No hay, está muy restringido. Ahora, lo que voy a decir, Gustavo, la gente hoy se está endeudando para comprar alimentos. La tarjeta de crédito que se utilizaba porque yo usaba entre las medidas que anunció el Ministerio de Economía... El de Abora 12. El de Abora 12. Alimentos la gente no compra con Abora 12. Está bárbaro porque se mueve electrodomésticos, informática y demás, indumentaria. Lo cierto es que hoy hay una urgencia de alimentos en Argentina. Estamos hablando de pobreza que hoy, a ver si 42% era el 31 de diciembre porque estamos mucho más arriba. El problema está en que hoy se han endeudado de las familias, la principal deuda de las familias es la tarjeta de crédito, no pueden pagarlo, se saturaron los cupos de la tarjeta. ¿Cómo va a comer la gente? Encima, para colmo de males, los alimentos que más subieron en el orden del 42% hasta el 18% de los lácteos durante abril y está ocurriendo en esta primera quincena de mayo, son los alimentos esenciales. Aquello que las personas, las familias habían migrado, dejaron de consumir carne, dejaron de consumir pollo, dejaron de consumir lácteos y se fueron a los productos más llenadores, entre comillas, arroz, fideos, papas, todos esos productos aumentaron fuertemente. La pregunta es, sin tarjeta de crédito, sin más crédito que un fiado de un comerciante amigo y con estos productos que subieron más del triple de la inflación, ¿cómo va a ser para alimentar esa familia? Esa es la pregunta que nos cabe a todos, no con un sentido común. Yo, atenderme cuando te escucho, sé que la situación es absolutamente así, la estamos hablando y mostrando en toda su crudeza. Ahora me pregunto, creo que debe estar pensando algún jubilado que nos esté viendo que le han prometido un aumento del 21%, 21%, cuando los alimentos esenciales han subido casi un 40%, pero han subido en un mes eso. ¿Qué puede estar pensando? Esa gente, ¿qué va a hacer? ¿Se va a morir de hambre? ¿Se va a caer en la calle por inanición? Es decir, es una cosa terrible. Gustavo, jubiladas, jubilados, los trabajadores informales, trabajadores informales, y el problema de hoy, el nuevo fenómeno de Argentina es que hoy, inéditamente, tenemos trabajadores en blanco con todos sus aportes que están bajo la línea de pobreza. Efectivamente. Esto es algo que es inédito, ciertamente, ¿no? Normalmente uno a toda la pobreza siempre, o la indigencia, gente de situación de cá, de trabajadores informales, jornaleros. Hoy la situación es que trabajadores en blanco están bajo la línea de pobreza. Hoy hay trabajadores en blanco que van con su tarjeta que está, ya está saturada la tarjeta, van a intentar comprar lo que antes compró un electrodoméstico, una computadora, los neumáticos para su vehículo y van a financiar en dos cuotas un kilo de carne. Eso es muy doloroso. Obviamente que la peor carencia del gobierno nacional es justamente la sensibilidad de esa acción. Gravísimo el problema que estás planteando. Esperaremos a ver cuáles son los números finales del mes de mayo, pero no sería descabellado pensar que podamos estar en una inflación mensual de dos dígitos. Eso no es absolutamente descabellado. Lamentablemente con estas medidas que se han tomado y que han sido muy mal recibidas por el mercado, con el dólar que se vuelve a disparar, con todas las variables que están absolutamente fuera de control, nadie puede predecir con certeza qué puede llegar a suceder en este bendito país. Muchas gracias, Germán. Me agradezco a Gustavo González. ¡Gracias!